¡Girardones africanos! ¡Girardones africanos! ¡Girardones africanos y girardones! Así como estoy yo, mis amores ¿El vestido de baño lo trajeron o no? Bueno, pónganse, pónganse el vestido de baño Yo los tengo aquí los vestidos Yo se los cuido muy bien Bien cuidaditos, bien cuidaditos Allá están bien cuidaditos ¡Ay no! ¡Vamos a montarnos al tobogán! ¡Fuera de Lugar en vacaciones! ¡Está asustada! Mientras tanto vamos a ver más embarradas acá en Fuera de Lugar ¡Vamos! ¿Y estaba que se tiraba de acá? ¡Se tiraba de acá! ¡Muy machito, muy machito! ¡Muy machito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Otra vez, Chérez, se nos va a magullar! ¡No! ¡Definitivamente! ¡Para ese ejercicio no! ¡No! ¡Chérez, otra vez como que se nos vuelve a magullar! ¡No! ¡No! ¡No hemos lanzado unas vainas! ¡No es tan fácil! ¡Nos divertimos! ¡Pero es para que ustedes también se digan la tan... ¿Qué es lo que se la pasa cargando esto? ¡No! Bueno, yo he aprendido bastante aquí en Fuera de Lugar, bastantes cositas, pero bueno, vamos a tirarnos ya esos troncos, usted! ¡Qué mucho tronco, no usted, mucho tronco! Lo más importante es que todos ustedes, en el 2013, cumplan todos sus deseos, que la pasen bien, que tengan trabajo, porque nosotros aquí en Fuera de Lugar les deseamos ¡Feliz año! ¡Vamos, vamos! Porque estamos en Fuera de Lugar, en vacaciones. Niñas, nos vamos de a uno, de a dos, de a tres... ¡De a cuatro! ¡De cuatro! Bueno, muy bien, vamos! ¡Ana, nos vemos el próximo 5 de enero, recibiendo el 2013! ¡Que todos los sueños se les cumplan a ustedes y su familia, salud y dinero y amor! ¡Así es! ¡Feliz año para todos! Este programa lo hacemos con mucho amor, espero que se hayan divertido así como nosotros lo hacemos, y que nada, que la pasen muy bien en estos vísperas de Año Nuevo. ¡Besos y abrazos para todos! ¡Ana! ¡Feliz año y con Dios en su corazón! ¡Ay, no tan bellas! A todos ustedes, muchas gracias por vernos, por ver a las niñas, por ver la energía que le ponemos, gracias porque contamos con su presencia. El próximo sábado tenemos un especial de 5 de enero, vamos a hacer un asadito de olla, paseo de olla. Lo que me gusta de trabajar con ellas es que son de lavar y de planchar, directamente desde Cali, la hinchada. ¡Aplausos para ella! ¡De Pereira! ¡Alejandro Lamona! ¡Bravo! Ella viene, ¿de dónde es que viene usted? ¡De Cali! ¡De Cali también, Tatiana! ¡Bravo! No se sabe ya, es que no se sabe de dónde viene porque ya estaba perdida y nosotros la rescatamos. Exactamente. Y el cachaco, Charia, les desea a todos ustedes que la pasen muy bien este fin de año y que el próximo año tengan mucho trabajo. Nos vamos ya niñas, una carrera, les pego un pique hasta donde está allá. Hola amigos, bienvenidos a Fuera del Lugar en vacaciones. Imagínense que Charia y la hinchada se fueron de vacaciones, se fueron a pasear y yo me quedé acá a cargo del programa. Pues hoy la vamos a pasar rico porque me vine para Ibagué, al mejor centro recreacional donde hay una pici playa como esta. Mira señores, espectacular, ¿no? Pues entonces, ¿saben qué? Yo sí quiero llamar como que a Charia a ver qué es lo que está haciendo. Venga a ver, por acá está mi celular. A ver, yo le marco a ver qué está haciendo este condenado. Semana Santa aquí me voy a pasear, como me toca. Ay, qué rico, Charia, pues imagínense que yo me vine para Ibagué, a un centro recreacional buenísimo, espectacular, donde hay una pici playa más buena. ¿Cómo? No, ahora sí con Charia acá, esto lo que se va a poner es bueno, señores. ¡Charia, venga! Ay, qué bueno encontrarlo por acá. Ay, paseando, o sea que me gusta pasear. Ay, a mí también. Ese ador, porque si no nos quemamos. Sí, sí, sí. Hágame en la espalda ahí, écheme en la espalda. En la espalda, primero. Bueno, pero espérense todo el cuerpo, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien, sí, sí. Bueno, jugamos voleibol. Jugamos, jugamos voleibol. Vamos allá. Pero como que la urgencia era harta, ¿no? Uy, porque no ha llegado, lo estoy esperando hace rato. Bueno, hágale rápido, que lo estoy esperando, está haciendo mucho calor, rápido. Ya llega, porque mejor nos vamos a ver el Paraguayor, que nos trae para el día de hoy. Oiga, yo estoy cansada de esperar a Charia, ¿a dónde habrá bajado esas llaves? Ah, vato. Ah, qué judo, pero casi que no, Charia. No, no, es la suite, le habían echado la tranca. ¿Y este para dónde se fue? Ya me cansé de esperar, yo no sé cómo que voy a ir a buscar, pero ya queda como que casi. Oiga, ¿qué hacía acá? No, no, no. Venga, ¿y usted por qué está así vestido? No, 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 es que él trabaja en mantenimiento. No, señor, él trabaja en fuera de lugar. No, 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 él es de mantenimiento. Él hace algo en fuera de lugar, no sabemos qué, pero hace algo. Es de mantenimiento y recoge sus corotos y nos vamos, que está despedido. Vamos por ahí. ¿Dónde nos vamos, dónde nos vamos? Con la liquidación. No, jefe, jefe. Uy. De una historia, de un recuerdo. La edición de hoy. Juntito solito nos vamos a complacer. Venga, ya en primer término, y vea que de las pastas, que es el vestido de la canina, y te dan una buena idea. ¿Ve? 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 Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Fuera de Lugar, y como ustedes nos pidieron en nuestro Twitter, arroba, Fuera de Lugar, RTN, pues finimos a transitar al de José Blanco Ténis. Así es, y tenemos con una fecha más de la Liga Postobón 1-2012, y nosotros nos vamos a transitar, y vamos a ver cómo nos va. Oiga, vamos a saludar al entrenador, pues, ¿adivina quién es? Hola, aquí tres jueves, aquí tres jueves, vamos a saludar. Vayan y pongan en práctica todo lo que les he enseñado. Vayan ustedes para allá, señora de Andras, luchada, esto, esto es. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.